Fíjense que Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, tuvo que entregar su pasaporte porque se le está investigando por intento de golpe de estado. La policía confiscó el pasaporte mientras los agentes llevan a cabo 33 registros y 4 arrestos en Brasil dirigidos a cercanos a este Jair Bolsonaro, un expresidente de extrema derecha que se sabe tiene vínculos con este intento de golpe de estado. Como no se vio favorecido en las últimas elecciones donde ganó Lula Silva, pues tenía el plan B, que era tomar el país a la fuerza con los militares. Los militares al parecer no hicieron mucho caso, pero sí había ya conexiones con algunos de ellos al parecer y también con ciertos grupos que intentaron entrarse a diferentes oficinas de gobierno de ese país. Muy al estilo lo que pasó el 6 de enero de 2020, creo que era allá en Estados Unidos, cuando se intentó tomar el Congreso por grupos pro Trump. También un tema muy similar, no casi una copia. Lo que hizo Jair Bolsonaro no le deberían de hacer una demanda por derechos, pero la verdad es que sí estuvo muy curioso. O sea, como se repitió el patrón y no funcionó en uno, no funcionó en otro, pero pues las democracias están constantemente en esa en esa lucha por volverse pues países autócratas. Pero bueno, un tema y un riesgo que continúa, por cierto, vámonos a otro asunto también en lo que está pasando allá en Israel. Fíjense que se está preparando la próxima ofensiva, a pesar de que dicen estar ya arreglados, se están viendo movimientos de Israel para lo que será el posible ataque hacia hacia lo que es Rafa o Rafa. No sé ahí cómo lo pronuncien, pero es esta zona, miren, nos vamos directamente a Israel hacia lo que es la zona de Palestina, en la franja de Gaza. Y aquí estamos viendo a esta zona que es Rafa. Esta zona es la frontera con Egipto, de esta zona de Palestina con esta zona de Egipto. Bueno, según lo que reportan, Israel ha afirmado que están preparando su ofensiva hacia Rafa previo al inicio de una nueva ronda de negociaciones con Hamas. Netanyahu asegura que no va a haber un alto al fuego propuesto por Anthony Blinken y por otros mediadores que se reunieron en Catar. Anthony Blinken después fue con Netanyahu, no llegaron a un acuerdo y se están preparando para operar. Ellos dicen vamos o van, dicen por la victoria total, así de tiro, no? Dice Netanyahu anunció el día de ayer, por cierto, en un discurso por televisión que ordenaba a todos los militares de Israel a prepararse para la operación en la ciudad de no se dijo específicamente dónde, pero pues se sabe que es Rafa y que la victoria contra Hamas será en cuestión de meses. Bueno, eso es lo que ha dicho un tema que evidentemente también este pues es un mensaje a todo este intento de alto al fuego como echarle un balde de agua fría. Y si no, todavía no, no se va a llegar a eso. Y bueno, pues es también parte de lo que está sucediendo en ese conflicto, un conflicto que este pues se está extendiendo. La verdad, esa es la realidad, o sea, se está extendiendo, se extendió hacia Yemen, hacia el Mar Rojo, hacia toda esa zona, se extendió hacia Irán, Siria, Irak, no? Ayer veíamos la embajada de Estados Unidos rodeada, no? Este vimos cómo se estuvieron haciendo ataques en diferentes puntos, tanto Estados Unidos hacia esta zona de Irak como de grupo milicias proiraníes en Siria atacando una base de Estados Unidos con un enjambre de drones. Vamos, pues este el tema está o sigue siendo intenso. Ya lo de Israel jamás, pues nada más un pequeño conflicto en comparación a lo que se está extendiendo y el potencial problema que pudiera ser para toda esta región del Medio Oriente, no? Vámonos a otro asunto interesante. Fíjense que han detectado fallas submarinas que aseguran están desgarrando la placa oceánica del Pacífico. La placa tectónica que cubre el fondo del Océano Pacífico está marcada, dicen, por grandes fallas recién descubiertas que lo están separando y que resulta de fuerzas que están empujando la placa hacia el oeste. Según ha dicho, un grupo de geoscientíficos de la Universidad de Toronto que describe este hallazgo en la revista científica Geophysical Research Letters. Algunas de estas fallas tienen miles de metros de profundidad y cientos de kilómetros de largo, según lo que han reportado. Dice si se sabía de ciertas deformaciones geológicas como las fallas que ocurren en el interior de la placa continental, lejos de los límites de las placas. Según dice el investigador postdoctoral Eric Gunn del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Artes y Ciencias, dice, pero no sabíamos que estaba sucediendo lo mismo con las placas oceánicas. Entonces ese sería pues es un descubrimiento muy importante. Dice lo que estamos haciendo es refinar la tectónica de placas, la teoría que describe cómo funciona nuestro planeta y mostrar que estas placas realmente no son tan pristinas como pensábamos anteriormente. Dice, dicen en este comunicado científico. Entonces, bueno, pues es un poco más del conocimiento de cómo se están moviendo las placas, pero ya en el océano pacífico, no dice el daño de las placas recién descubierto en las fallas ocurre dentro de extensas mesetas suboceánicas formadas hace millones de años. La roca fundida del manto de la tierra se excluyó en el fondo del océano. Las fallas tienden a correr paralelas en las zanjas más cercanas. Dice, se creía como las mesetas suboceánicas son más gruesas, deberían ser más fuertes, pero nuestros modelos y datos nuevos sísmicos muestran que en realidad es lo contrario. Las mesetas son más débiles. Pues bueno, ahí está un poco este tema de lo que se está descubriendo. Son datos recopilados desde hace décadas y que ahora les llevan pues a estas conclusiones. Dice, existe la evidencia de que estos sitios se han producido, se han producido volcanes en el pasado que resultaron de este tipo de daños de placas, tal vez de manera episodica y continua. Claro que en todo el tema geológico, pues los tiempos geológicos no son los tiempos humanos, son tiempos muy distintos, tiempos que hablan de cientos de miles de años o incluso millones de años. Entonces, pues bueno, dice este nuevo hallazgo, anula lo que hemos entendido y enseñado sobre la tierra activa, según afirma y muestra que todavía existen misterios radicales, incluso sobre el gran funcionamiento de nuestro planeta en evolución. Así que seguimos ahí descubriendo cómo funciona, cómo funciona este planeta. Y bueno, pues vámonos de una vez a otro tema también científico muy interesante. Un núcleo de hielo de 600 metros de longitud sugiere a los científicos la posibilidad de que se está dando un deshielo rápido y repentino en la Antártida. Y esto pues obviamente está preocupando. Según este estudio, las pruebas obtenidas del núcleo de hielo de 600 metros de longitud revelaron que la capa de hielo de la Antártida Occidental se ha reducido repentina y drásticamente. Esto viene sucediendo no nada más de ahorita, sino desde hace ocho mil años y proporciona una visión alarmante de la rapidez con la que el hielo antártico está o podría derretirse y disparar el nivel del mar a alturas pues que no se habían pensado. Dice esto en la revista Nature Geoscience. Según el reporte, se redujo en la capa de hielo unos 450 metros de altura superior a la del Empire State, más o menos en un periodo de unos últimos 200 años. Se trata de la primera prueba directa que demuestra que la pérdida del hielo tan rápida en cualquier lugar de la Antártida puede ser más rápida de lo que se pensaba según los autores. Con lo que está sucediendo ahora podría incluso acelerarse a niveles que no se han visto nunca. Dice este bueno, los los expertos dicen y esto no me baso ya en este estudio, sino en otros que hemos comentado antes que el punto o el problema ahorita es que fuera de la subida de mar y todo este tema, que este deshielo o otro fenómeno, otro efecto que no habían considerado eran los cambios de las corrientes. Y entonces estas zonas donde se están dando estos como deshielos, todas esas regiones que están dando en tanto en la parte norte como en la parte sur del planeta, están generando, según creen, un cambio en las corrientes marítimas a tal grado que dicen el próximo año, o sea en 2025, podrían detenerse completamente ciertas corrientes. O sea, que ciertas corrientes marítimas que han estado ahí desde que se conoce el mar podrían desaparecer de aquí al próximo año. Eso es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque estos últimos tres años están súper débiles y esas corrientes podrían hasta desaparecer. Si desaparecen, las consecuencias para el movimiento de los peces, para cómo se comporta el bar serían muy duras. O sea, podría haber zonas en el norte, por ejemplo, que en sus costas habría mucho más frío e incluso se podrían congelar. O sea, sí es un tema ahí pues interesante, ¿no? Fuera de que pues todavía no ha sucedido, ¿no? Y mientras no suceda, pues todo el mundo esté pues tranquilo, ¿no? Pero sí es un tema alarmante. Casi no veo que se comente mucho el tema, pero es algo que pues lo están observando, ¿no? Vámonos a otro tema. ¡Gracias! 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 Gracias.